hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al noticiero del profe tu noticiero del jailbreak el día de ayer tuvimos novedades nuevamente respecto a ios 16 apple estuvo liberando la cuarta beta para desarrolladores que en realidad en este caso no trajo nada relevante a diferencia de la última beta lo que debemos saber es que la gente de alstor a través de esta nueva cuenta de twitter fíjate muy bien arroba al compatible nos estuvieron confirmando que su herramienta está funcionando sin ningún tipo de problema en esta beta así que si quieres estar instalando alguna aplicación que esté modificada con tweets lo puedes estar realizando con este tutorial que si bien es para ellos 15 se hace de la misma forma en ios 16 lo único que hay que estar activando es este modo desarrollador que apple introdujo en ios 16 y que en este vídeo te muestro cómo estarlo activando ahora vamos a estar hablando de ios 15.5 primeramente en la versión final y luego en la beta bueno la versión final el día de ayer apple estuvo dejando de firmar esta versión de ios eso significa que de la manera tradicional como por ejemplo con itunes a amazing 3 youtube ya no la puedes estar instalando simplemente te va a estar arrojando el error 3194 que es el clásico que cuando ya simplemente no importa si tienes descargado este archivo apple a través de sus servidores no te va a dar permiso para estarlo instalando así que si es que guardaste los sh sh esta versión te quiero dar las gracias por haber seguido el consejo fue algo tan simple de realizar cierto y ese archivo ya es tuyo y ahora puedes estar instalando 15.5 ya cuando tu equipo tenga el jailbreak así que gracias por haberlo seguido y respecto a la beta si tú te encontrabas en alguna de estas versiones sabemos que estaba la posibilidad de estar bajando a la beta 4 de 15.5 sabiendo que la espera para el jailbreak en esa versión que es vulnerable con fugu 15 con el jailbreak que vamos a ver en un tiempo más va a ser mucho menor así que si seguiste ese consejo también te doy las gracias con las dos manos en el corazón por haber seguido ese tan simple consejo que había que hacerlo simplemente una vez y ahora nos vamos con las noticias del esperado jailbreak el chillote el chillote como le quieras llamar bueno este equipo está muy activo y en su disco te recomiendo que te unas porque han estado publicando muchísimo contenido y además el día de ayer realizaron otra transmisión en vivo desde su disco donde estuvieron respondiendo algunas preguntas y dando algunas pistas de lo que se viene con la herramienta de este jailbreak que es lo que vamos a hablar a continuación lo primero es que bueno ulstar volvió a actualizar este listado de todos los pasos que ha estado consiguiendo cada vez esa lista se va ampliando más y bueno al día de ayer faltaban dos pasos ahora cuatro pero se da cuenta de que está puliendo y encontrando más cosas para darnos la mejor experiencia con este jailbreak ahora hace un par de días estuve publicando este noticiero donde tuvimos ya varias novedades respecto también a este jailbreak pero una que llamó la atención y tiene que ver con los dispositivos compatibles bueno por eso mismo hice esta encuesta acá en mi canal en ese entonces 48 horas atrás ulstar estuvo diciendo que los dispositivos que no tendrían soporte en la liberación inicial es decir la versión de chilló jailbreak la 1.0 el primer día los que no estarían soportados serían los dispositivos que tienen un procesador a 15 y también los a 10 bueno no mencionó los a 9 pero asumimos también que esos también estarían quedando fuera y dos días después ya hay novedades hay buenas noticias por ahora para los dispositivos que tienen un procesador a 10 lo estuvo confirmando y en su disco diciendo de que él había tenido unas dificultades ahí con su ipod 7 donde estaba probando todo esto pero vino otro usuario le estuvo guiando en un iphone 7 y vemos que si está funcionando este exploit que es el que estaría utilizando para el chilló jailbreak así que vamos muy bien por eso mismo si tú tienes ahora una 9 o una 15 no te vayas a desanimar se están esforzando para traer soporte para todos los dispositivos así que aguanta y nada más no te desesperes ni te desanimes ahora cuando estábamos allá en ios 14 hubo un tiempo donde bueno taurín tuvo problemas hay que estarlo diciendo con esto de los boot loops donde el equipo quedaba atrapado y en la manzana y no había forma de estarlo sacando bueno pulsar estuvo diciendo que este error habría sido ya corregido en ios 15 así que no tendríamos este riesgo que creo que es donde el corazón de todo y el breaker se detiene porque significa que cuando caes ahí atrapado en esa manzana toca restaurar el dispositivo y estar actualizando por ejemplo hoy día a 15.6 y quien quiere estar esperando un jailbreak en 15.6 nadie bueno cuando ocurrió este problema y en ios 14 el equipo de cursar estuvieron creando esta pantalla de recuperación fíjate las opciones que aparecen allí porque claro cuando aparece algún problema en el dispositivo el mismo jailbreak te va a estar avisando por ejemplo si es que quieres estar ingresando al safe mode al modo seguro esto significa que va a estar desactivado el jailbreak pero voy a poder entrar por ejemplo a silio y estar eliminando aquellos tweets que yo creo que me están generando un problema también puedo estar realizando todo lo que es la reparación ahí del jailbreak y también estar accediendo vía ssh eso quiere decir una ventana con códigos para estar solucionando allí algunos problemas si es posible y la última opción del normal bus para estar arrancando el dispositivo sin jailbreak y lo bueno con todo esto es que ya lo tiene listo y para el chillo jailbreak ahí podemos ver el chillo recovery y esto se va poniendo cada vez mejor ahora tenemos ya tweets funcionando allí en ios 15 podemos ver esta captura que estuvo subiendo pulsar ahí en su disco agradeciendo al desarrollador hay crees nos compartieron otra captura donde podemos ver ahí el centro de control del ipad totalmente modificado con unas capturas ahí flotantes y bueno ahora nos vamos con algunas advertencias que se están dando desde ya fíjate en el disco en esa transmisión en vivo que realizaron el día de ayer bueno una de las personas que estuvo allí fue de jailbreak el cual estuvo reportando y en su cuenta de twitter ulstar confirmó que los desarrolladores van a tener que estar obviamente actualizando sus tweets para ello es 15 eso significa que cuando este jailbreak salga no hay que estar corriendo estar instalando los mismos tweets que tú sabes que te funcionaron allá en ios 14 o 13 no para nada tienes que estar allí aguardando fue por eso mismo que coolstar estuvo mostrando allí el modo seguro el 6 mode que sigue funcionando allí en ios 15 esta pantalla te va a estar apareciendo cuando el tweet no funcione bien y te va a estar guiando a que vayas a desinstalar ese tweet para que simplemente no lo ocupes hasta que sea actualizado para ios 15 y sobre la liberación de la primera beta del chileo jailbreak al menos coolstar no lo tiene al menos por ahora pensado para el público sino que para los desarrolladores de tweets para las personas que los crean porque sabemos que una vez que hagamos el jailbreak lo siguiente que vamos a hacer es ir a asilio cierto estar instalando tweets entonces él se quiere encargar de pasarle primero el jailbreak a estos creadores de tweets para que actualicen sus tweets y luego por lo menos tener allí un abanico inicial con lo cual estar modificando bueno el aburrido a ellos 15 porque al menos ya tenemos advertencias por ahora de que si llegamos a instalar un tweet que obviamente no está actualizado para ellos 15 puede estar brillando nuestro dispositivo de forma permanente eso quiere decir atrapado allí en la manzana y si llega a pasar esto la información que tenemos es que al menos en los dispositivos con un procesador a 11 o inferior sería más fácil estar recuperando el dispositivo eso quiere decir desde un iphone 88 plus el x el 10 hacia abajo pero los a 12 y superiores xs xr los 11 12 13 para arriba para ellos sería prácticamente imposible tener que estar reviviendo un dispositivo así que por favor no instale los tweets como lo que simplemente aguarda hasta que estén allí actualizados hasta entonces te recomiendo que vayas a ver esta conversación que tuvimos con soundersteak la cual estuvo buenísima es un podcast que se tuvo que sustitular eres del reino unido pero no te lo vayas a perder es increíble el contraste y las similitudes obviamente que hay entre la comunidad del jailbreak en inglés y la de español y bueno cuando este jailbreak salga el listado de tweets compatibles todos los consejos tú ya sabes que te lo voy a compartir en este canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todas las semanas así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero esta semana con otro vídeo chao chao chile